¡Suscríbete al canal! Por enriquecimiento ilícito, la Fiscalía presentó hoy ante la Cámara de lo Civil una demanda en contra del exfiscal Luis Martínez. Arrecian los ataques contra la corporación policial. Otro agente fue asesinado a tiros esta mañana. Es el tercer policía en lo que va de la semana. Las fuertes lluvias que se registraron anoche dejaron estragos en distintas zonas. Una niña de 10 años murió al ser arrastrada por la corriente de un río. En el ámbito internacional, la Organización de Estados Americanos demandará a Venezuela ante la Corte Penal Internacional por cometer crímenes de lesa humanidad. Iniciamos con los hechos y es que le estamos dando seguimiento a la situación en la comunidad del Espino. Unas 80 familias están a la espera de una solución para no quedar sin vivir. Néstor Hernández nos tiene más información. Buenas tardes, Néstor. Bienvenido. Por supuesto, Armando, Jennifer, importante lo que estábamos mencionando acá desde muy temprano en la comunidad del Espino, acá muy cerca también donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Un lugar donde, bueno, a esta hora pues se puede ver que ya un muro ha sido construido en el lugar, al menos este día, desde tempranas horas de la mañana. Pero para conocer todo lo que sucedió en horas de la mañana, porque sabemos que ya llevan más de 24 horas en esta incertidumbre las personas, o las más cerca de 70, entre 70 y 80 familias que viven en esta zona, vamos a ver la siguiente nota a continuación con todos los detalles al respecto. Veamos. La amenaza de desalojo en la comunidad del Espino sigue en pie. Representantes de la sociedad que reclama el terreno sobre el Boulevard Cancillería construyó este viernes un muro perimetral para tomar control del lugar. La desesperación es evidente en los más de 250 habitantes, equivalente a unas 80 familias. No es que uno sea ganuente, porque en realidad no somos dueños de acá, había. Lo que la gente necesita, en verdad, es que le den el lugar, a dónde irse ya, con sus casas, para ellos poder desalojar esto. Otros, como en el caso de don Fausto, deciden pagar sus cosas. El momento se ve cada vez más cerca. Ni ofrecen dinero, ni tampoco nos dicen a dónde los van a llevar. Prácticamente la gente lo que dice es que se va a ir a la calle. Pero hoy a pleno invierno, ¿cómo vamos a hacer? Mayormente esas familias que tienen niños. En su inocencia, al menos 20 niños y niñas estudiantes desde kinder hasta sexto grado, del centro escolar Cantón El Espino, también se ven afectados en la parte educativa. La escuela está en el terreno reclamado. Las clases fueron suspendidas por tercer día consecutivo. Estamos en las mismas del desalojo, no sabemos nada, no nos han dicho nada de la escuela, no sabemos nada del desalojo. Simplemente apareció el juez diciendo que ya hemos sido notificados, se ha cansado de repetirlo. Quisiera seguir estudiando. Pues mal, porque uno no puede tener un techo para vivir si estamos así. Agentes de la Policía Nacional Civil acompañaron desde muy temprano. El desalojo estaba programado para las 7 de la mañana. El juez de paz de Antiguo, Cuscatlán, se reunió con habitantes brevemente, pero no cambió su decisión. Se va a hacer el cierre perimetral. ¿Y luego qué va a proceder? Pues esperando la colaboración de las personas, pero siempre aclarando que de no ser posible eso, siempre se va a proceder al desalojo. Al finalizar el muro solo quedará habilitada una entrada y salida para los habitantes. A estos últimos solo les queda como esperanza un amparo a la Corte Suprema de Justicia, porque aseguran no han recibido opciones del viceministerio de Vivienda, tal como lo ordenó la Sala de lo Constitucional en su resolución en diciembre de 2016. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Néstor Hernández. Y bueno, así la situación, veían ustedes, eso fue en horas de la mañana. Actualmente vamos a mostrarles rápidamente, se mantiene acá la presencia de la Policía Nacional Civil en los alrededores, todavía falta una parte por construir de este muro que fue construido para prácticamente acercar todo el perímetro acá, donde está la comunidad del Espino en ese sector de Cancillería. Y también comentarles que la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos se hizo presente hace algunos minutos. Vamos a mostrarles y conversar también rápidamente con el delegado departamental de San Salvador, Gustavo Rivas, quien se encuentra por acá para conocer, en este caso, que nos comente cuál es la postura por parte de la Procuraduría ante esta situación que tienen acá los habitantes de la comunidad del Espino. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un saludo. Primero que nada, pues comentarles que la Procuraduría de Derechos Humanos, a través de la Delegación Departamental de la Libertad, ha hecho presencia desde el día de ayer, a efecto de verificar el debido proceso en cuanto a la implementación de un inminente desalojo de las 73 familias que habitan aquí en la comunidad del Espino. Comentarles que al respecto, el día de ayer estuvimos haciendo diferentes gestiones, a efecto de lograr que, en caso de aplicarse la medida, esta se realizara sin violencia y con el máximo nivel de respeto a la integridad de las personas. En el curso de la jornada, tuvimos acceso a las diligencias tramitadas por la Sala de lo Constitucional. Me permito leer el número de referencia, el 340-2015, que se refiere a proceso de amparo promovido por la comunidad frente al desalojo. Ante ello, nosotros podemos detectar que dentro de una de las partes dispositivas del fallo, se ordena al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, que presente en el plazo de seis meses una propuesta de factibilidad e inclusión habitacional a favor de estas personas, a efecto de que tengan un lugar apropiado donde puedan ser reubicados. Y, al mismo tiempo, establecía que la Sala realizaría una audiencia especial de seguimiento a efecto de evaluar y valorar cuáles eran estas propuestas que presentaba la Sala, perdón, el Viceministerio, y así garantizarles a las personas una oportunidad para tener acceso a las viviendas. Sobre esa base, y habiendo advertido esa omisión, el día de ayer por la tarde la Procuraduría de Derechos Humanos elaboró una posición oficial consistente en, en aquel momento, de considerar la suspensión del desalojo hasta tanto no se realizara esa audiencia especial. Lo cual, pues, hicimos en el terreno, con presencia del juez, lo hicimos de carácter verbal, aún portando documentación por escrito, ¿verdad?, que respaldaba y oficializaba la petición. Sin embargo, ante la incertidumbre sobre la posición del tribunal en cuanto a la petición de suspensión, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en funciones, dispuso que, considerando que hay una inminente violación a derechos humanos, por cuanto no se ha establecido el margen de seguimiento, que es el mecanismo oficial de comprobación de las condiciones de seguridad habitacional, dispone de decretar como medida cautelar la suspensión provisional del desalojo, efectivamente, hasta tanto no se realice esa audiencia especial de seguimiento, para lo cual eso está previsto en la misma sentencia que emitió la sala en el mes de diciembre de 2015. Al respecto, comentarles también que, para hacer valer esa medida cautelar, el día de ayer pusimos en preaviso al señor juez de paz, Antiguo Cucatelán, sobre la posición oficial de la Procuraduría. En vista de los mecanismos oficiales para consolidar los actos de comunicación, nos vimos en la necesidad de postergar la presentación del acatamiento de la medida cautelar hasta en horas de la mañana de este día, lo cual hemos realizado de carácter oficial en sede del tribunal, presentando lo que es la medida cautelar ordenada por el señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en funciones, para lo cual goza al pie el sello de recibidos por parte del tribunal, lo que implica la oficialización de la petición. Muchísimas gracias. Bueno, escuchaban ustedes la postura de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Compañeros, así la información, esto es lo que ha sucedido durante este día, vamos a ver cómo se manifiesta en las próximas horas, porque también ha dicho el juez que sí se va a hacer efectivo el desalojo, pero que ellos también esperan que reaccionen en este caso el gobierno, el viceministerio de Vivienda, para darles opciones a estas personas. Pero esta es la información que les tenemos, regreso con ustedes hasta el estudio, compañeros. Buenas tardes. Perfecto, Néstor, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a cambiar de información. La Policía Nacional Civil sufrió una nueva baja, la tercera en menos de una semana. En la localidad de San Isidro, en el departamento de Cabañas, fue asesinado el agente Rodolfo Velasco, quien estaba destacado en el taller de la PNC. Según las autoridades, sujetos con gorros pasamontañas llegaron a su vivienda y le dispararon. Y con la muerte de este agente, ya suman 11 los policías asesinados en lo que va a 2017, cuando a la misma fecha del 2016, se contabilizaban 21 agentes atacados a tiros. Solo en esta semana, tres policías han sido asesinados en Soyapango, La Unión y Cabañas. Bueno, tenemos las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil a cargo de Raquel Herrera. Ella más adelante nos comentará qué es lo que dijo el funcionario. En más hechos, la División Élite contra el Crimen Organizado capturó en un centro comercial de Soyapango a uno de los delincuentes incluido en la lista de los 100 más buscados de la PNC. Se trata de Elvin Omar Castellanos, alias Zailin, miembro activo de una estructura criminal. Se le atribuye el delito de organizaciones terroristas. Y bueno, a diario se reportan casos de intolerancia. Algunos terminan en tragedias y el transporte colectivo no está exento de ello. Conocimos el caso de un empleado de la Ruta 42, lesionado por un pasajero porque no se detuvo donde le requirió. Es el momento en el que un usuario de la Ruta 42 de la cooperativa Costes le dispara a un cobrador en una pierna. Esto luego de pedirle al motorista que le parara en un lugar no autorizado. El incidente ocurrió sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo. El empresario Catalino Miranda publicó el video y condenó el hecho. Esta clase de hecho para nosotros nos sorprende y nos deja mucho que desear del actual usuario que nosotros tenemos que exigen a los cobradores y motoristas que paren donde verdaderamente no estamos autorizados. Un claro caso de intolerancia que pone en alarma a los usuarios del transporte colectivo, quienes piden mayor seguridad de parte de las autoridades. Eso es un gran peligro porque a pesar que anden permiso de arma o deportación de arma, quiera si o no, uno vive tensionado en esos aspectos así. Bueno, tiene que resolver algo, tiene que hacer algo porque ya ya muchos años está pasando y lo mismo, lo mismo, lo mismo. El pueblo ya no aguanta, creo. No me pareció justo porque el BMT ya decidió los lugares donde los buses pueden parar. El cobrador se encuentra estable y fuera de peligro. En lo que va del año 2017, el presidente de la cooperativa Costes contabiliza tres casos de intolerancia en sus unidades y que han terminado en ataques con arma de fuego por parte de los usuarios. Incluso nuestro reglamento nos indica que no es prohibido llevar bolos, ¿verdad? Dentro de las unidades del transporte colectivo, el motorista y el cobrador están en toda la potestad de una persona que vaya haciendo relajo, bajarla. Pero no es el único incidente registrado en el transporte colectivo. Catalino Miranda también hizo público otro video que fue captado en una unidad de la ruta 113, cuando un sujeto en muleta simula ser discapacitado y asalta con un arma de fuego a los pasajeros. El hombre, aún sin identificar, abordó el autobús en una estación de gasolina en el Boulevard Venezuela. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego. Y bueno, las lluvias que se registraron ayer causaron estragos en diferentes partes del país. Por supuesto, bueno, de hecho vemos el mapa y hasta esta hora de la tarde pues está muy, muy, muy despejado el cielo. Vemos alguna pequeña concentración en algunos puntos como por ejemplo en la zona de Occidente, la zona de Santa Ana, un poco a Huachapán. En el Gran San Salvador es mínimo lo que se registra y un poco en la zona de Chalatena. Sin embargo, no olvides su paraguas. Bueno, y como tú decías, Jenny, en las últimas horas pues estas lluvias dejaron víctimas. Una niña perdió la vida luego de ser arrastrada por una corriente en una quebrada. Esto sucedió en San Salvador. La pequeña de tan solo 10 años de edad acompañaba a su abuela a dejar las tortillas. Cuando la repunta de una quebrada la sorprendió y provocó que ambas se separaran. El hecho se registró en el cantón San Isidro Los Planes en San Salvador. Cerca de la casa de ellos es una quebrada y ahí fue a donde cuando iban cruzando venía una corriente de agua y las arrastró a las dos, a la abuelita y a la niña. La abuela logró salir pero la niña no tuvo la misma suerte y la corriente la arrastró. Unos vecinos lograron sacarla a la altura del cantón El Progreso, Cacerío Coyagrande, a unos cuantos kilómetros de su vivienda. Sin embargo, la menor ya no respiraba. Ellos la sacaron acá para llamar a la policía para ver qué se podía hacer, pero ya no se pudo hacer nada. Ya estaba ahogada la niña. Mientras tanto, la abuela presentó varios golpes y fue necesario trasladarla a un centro asistencial. La abuela la trasladaron al hospital. El nombre de la niña siempre se reserva por la edad de ella, que tiene 10 años. La pequeña vivía con la señora, quien al parecer era comerciante de la zona. Con imágenes de José Delgado, informó a su censo de paro. También tras las fuertes lluvias registradas en varios puntos de la capital, un árbol cayó sobre la carretera que conduce a Santa Tecla, a la altura de la zona conocida como La Báscula. Dos carriles fueron obstruidos y fue necesaria la presencia de personal de cuerpo de agentes municipales de Santa Tecla para la remoción del árbol. Sin embargo, no fue necesario cerrar la arteria, ya que la transitabilidad en la zona, al momento del hecho, era poca. Un accidente de tránsito se registró entre la calle al volcán y el boulevard Constitución. Un vehículo particular y un camión de carga se vieron involucrados en el mismo. Según versiones policiales, el responsable del percance vial fueron los dos conductores. Tras el hecho, resultó con lesiones el hombre que manejaba en el vehículo particular. Se considera que sí hubo accesibilidad de velocidad ahí por ambos vehículos. Hubo intrudencia ahí por los conductores. ¿Y cuántas personas resultan lesionadas? Uno. Iba estable, no iba a valerción. Muy grave. Gracias por estar con nosotros. A esta hora nos enlazamos con Azucena Sandoval hasta la Cámara de los Civiles de Santa Tecla, donde la Fiscalía General de la República interpuso una demanda contra el ex titular de la institución, Luis Martínez, por el delito de enriquecimiento ilícito. Azucena, buenas tardes. Coméntanos. Así es, muy buenas tardes. Se trata de una demanda civil que durante el transcurso de la mañana, personal de la Fiscalía General de la República interpuso en la Cámara de la Cuarta Sección del Centro en contra del exfiscal de la República, Luis Martínez, por enriquecimiento ilícito. Según las investigaciones y la información proporcionada por la Fiscalía, el exfuncionario se habría enriquecido con más de 400 mil dólares. Vamos a escuchar parte de las informaciones. Asciende la cantidad de 486 mil 213 dólares con 80 centavos. El enriquecimiento ilícito está reflejado en dos cuentas de ahorros de la cónyuge y del hijo y en el pago de tarjetas de deudas y pago de tres tarjetas, cuatro tarjetas, perdón. En este caso están involucrados la esposa y el hijo mayor del exfuncionario, a quienes se les habría hecho depósitos, por ejemplo, en tarjetas de crédito que ascienden a 15 mil dólares. Se está cuestionando cómo es que el señor Martínez González realizó pagos de tarjetas de crédito, algunos de manera muy cuantiosa, para costearse gastos de vida suntuosos y por lo tanto ese dinero con el cual hacía esos pagos provenía de los emolumentos que recibía de Fiscalía General de la República. Repito, algunos de ellos se salían de lo normal o de lo que procedentemente le tocaba percibir, gastos para viáticos, gastos por representación. Estos gastos muchas veces superaron lo que normalmente le hubiera tocado recibir como cualquier otro funcionario público que recibe gastos de viáticos. Quizás la irregularidad mayor de la cual es señalada el licenciado Luis Martínez son los depósitos que él realizó en cuatro tarjetas de crédito, una a nombre de él, dos a nombre de su esposa y una a nombre de su hijo mayor, que en total suman en abonos 361 mil dólares aproximadamente. Este es un proceso civil y no penal. Por supuesto, nosotros le vamos a presentar el detalle de toda esta información en una nota completa en la emisión estelar. Regreso a la señal. Buenas tardes. Gracias, Azucena. Buenas tardes. El exfiscal Luis Martínez pertenece detenido en el sector 9 del centro penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. Él enfrenta un proceso penal acusado de pertenecer a una estructura que hizo favores judiciales al empresario Enrique Reis, quien continúa prófugo. Actualmente el caso se encuentra en la fase de instrucción que vence el 30 de septiembre de este año. En más temas, dirigentes del FMLN reaccionaron a la investigación que lleva la Fiscalía en contra de miembros de la entonces guerrilla que derribaron un helicóptero en Lolotique, esto en San Miguel. El hecho ocurrió en 1991, dejó a tres asesores norteamericanos fallecidos. De momento se giraron tres órdenes de captura. Yo ya lo dije, verdad, que esas son también cosas juzgadas en su momento e inclusive yo no aparezco en ninguno de esos señalamientos ni procesos de juzgamiento. Simplemente este comité de víctimas obedece quizá a situaciones de avisos, puntos de aviso, pero yo estoy tranquila. Qué lástima porque el fiscal ha comenzado por ahí defendiendo a sus patrocinadores. Qué lástima, ¿verdad? Debería de tomar una posición más nacional, construyendo a buscar soluciones pacíficas como se buscaron en los acuerdos de paz. Organizaciones de derechos humanos expresaron su desaprobación por el poco avance en las investigaciones de crímenes de lesa humanidad a un año de haber sido declarada inconstitucional la ley de amnistía. El periodista Luis López nos tiene los detalles en el siguiente enlace. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, esta mañana representantes de varias organizaciones que buscan el cumplimiento de los derechos humanos en El Salvador se pronunciaron sobre los resultados de la reciente verificación o seguimiento que han hecho los magistrados de la Sala de lo Constitucional sobre el cumplimiento de la derogatoria de la ley de amnistía para que las instituciones como la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República y el Gobierno hagan acciones para investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado. Bueno, para estas organizaciones no es satisfactoria los argumentos que han presentado las instituciones del Estado para darle cumplimiento a esta sentencia de la Sala de lo Constitucional. Veamos parte de estas declaraciones que dieron en conferencia de prensa. La audiencia se enfocó en todo lo que las instituciones han hecho o han dejado de hacer. Sin embargo, poco o nada se dijo sobre los obstáculos reales, los antiguos y los nuevos, que esta sentencia no han podido, el cumplimiento de esta sentencia no se han podido superar. Podemos ver que el efecto de negación de justicia sobre las víctimas es dantesco. Estamos dejando como Estado que se mueran nuestros familiares, nuestras propias víctimas, y se les está negando deliberadamente la verdad, la justicia y la reparación. Efecto contrario al que se manifestó en la Constitución. Bien, los representantes de estas organizaciones de derechos humanos también reiteran el llamado a la Procuraduría General para que se involucre más en la verificación de este cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Además, harán propuestas para que se agilice la aprobación de la nueva ley de amnistía. Hasta aquí nuestro informe y regresamos a los estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Luis. Buenas tardes. Desde muy temprano, los agremiados al Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo se concentraron en las afueras de esa institución. Hubo bloqueo de calles de ambos. ¡Viva Citra y Zafocop! ¡Viva! ¡Viva la UANAT! ¡Viva! Decidieron cerrar la 15 calle Poniente en el centro de gobierno y dar a conocer una serie de demandas dirigidas al gobierno, pero también a los diputados de la Comisión Financiera. Pero un Zafocop con un presupuesto merecido ¡Viva! ¡Viva Citra y Zafocop! ¡Viva! Un millón trescientos mil es el presupuesto anual del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo. Fondos que no son acordes a la demanda que se tiene, dicen los trabajadores. Y es que esta institución es la encargada de brindar apoyo a las cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional. Esta institución viene con un presupuesto desde el año 2000 que no está acorde a la demanda de trabajo que tenemos. Por ejemplo, aquí no hay vehículos. Los compañeros y compañeras se trasladan, se desplazan a sus cooperativas, hasta los cantones recónditos con sus propios medios. Entonces, ¿qué significa? Que su salario se le reduce. Dicen estar preocupados además porque ha sido presentada en la Asamblea Legislativa, una normativa que pretende regular a las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito que busca restarle potestad a Inzafocop. Están enfocados en retomar lo que le corresponde a Inzafocop por el artículo 2 de la creación y el 114 de la Carta Magna, en el cual se le atribuye a Inzafocop y a ningún ente dicha situación. Están de acuerdo en que se apruebe una ley de regulación y supervisión, pero que vaya enfocada a los principios cooperativos. Una de ellas es la presentada el 28 de junio de este año por la Mesa Gremial de Cooperativas. La 15 calle Poniente en el Centro de Gobierno fue cerrada, impidiendo el paso vehicular. Sin embargo, la actividad culminó sin inconvenientes. Con imágenes de Enrique López, informo Azucena Santopar. Y miembros del sindicato del Hospital Zacamil señalaron este viernes una serie de necesidades que existen al interior del centro asistencial. Dicen que al estar cerca la temporada vacacional se vuelve necesario contar con todos los insumos. La cantidad de pacientes tiende a incrementar y temen no estar preparados para dar atención a quienes lo necesiten. Todo el resto de este año, los meses que faltan, así, sin medicamentos y sin exámenes, ¿verdad? Entonces, no sabemos qué es lo que el ministerio está esperando también. Aquí nos damos cuenta de que a los pacientes les dan, no les dan cita, mandan a los pacientes a las unidades de salud. Los compañeros de las unidades de salud tienen sus reactivos, no van a gastar sus reactivos para los pacientes de que vienen al Hospital Zacamil. Entonces, el paciente anda de un lado para otro. En el país se lleva a cabo un encuentro regional para analizar e impulsar medidas a favor de la niñez que migran de manera irregular a los Estados Unidos. El periodista Raúl Hernández nos informa más al respecto. Raúl, bienvenido a Noticiero Hechos Tarde. Así es, muy buenas tardes. Quiero desinformarles que El Salvador es sede de la séptima reunión de la Comisión Interparlamentaria de Integración Regional. Esto involucra tanto a los países de Centroamérica, además de México. El objetivo de este encuentro que se desarrolla en San Salvador es homologar las leyes de los países de esta comisión en beneficio de la migración irregular tanto de niños, niñas y adolescentes, principalmente desde Centroamérica y México hacia los Estados Unidos. Cuando hablamos de migración, pensamos en México, Guatemala, Estados Unidos, pero no nos vemos nosotros ahí en ese círculo. Y nosotros también somos un país de tránsito y destino de la migración. Cuando hablamos de una ley marco, hablamos de responsabilidades para los países por donde transitan, los que reciben y también de donde sale la migración. Y hoy veremos el articulado ya punto por punto para su aprobación para luego de ser aprobada por esta comisión se eleva a una reunión de presidentes de FOPREL, de presidentes de Parlamento, que será antes de noviembre donde se le da el respaldo y el compromiso. Y es que en los últimos años la crisis humanitaria es alarmante de lo que se vive en los países de la región centroamericana en lo que concierne a la migración irregular de los menores de edad. En 2015 hubo una reducción sustantiva, creo que fueron 31.000 niños y niñas no acompañadas también que emigraron a Estados Unidos, pero en el 2016 se volvió a incrementar. No llegó a las cifras exorbitantes del 2014, pero sí llegó a cifras de 58.000 niños aproximadamente que emigraron, niños y niñas que emigraron a Estados Unidos. Así la información que les tenemos a esta hora de la tarde se la estaremos ampliando en la siguiente emisión. Pasen buenas tardes. Gracias Raúl, buenas tardes. Vamos a hacer pausa, al volver tenemos noticias internacionales, vamos a hacer un enlace con nuestros periodistas hasta Washington y vamos a estar hablando sobre la renuncia del secretario de prensa de la Casa Blanca. Ya volvemos. Regresamos con noticias de nuestro país, el empresario Carlos Calleja junto a cuatro mujeres emprendedoras sostuvieron un conversatorio sobre superación y emprendedurismo. ¿En qué consistió? Veamos a continuación el siguiente reporte. Más del 50% de la población en El Salvador pertenece al sector femenino y el 85% de los hogares monoparentales son dirigidos por mujeres, pero pese a representar la mayoría, este es un sector que enfrenta dificultades a la hora de desarrollar sus potenciales y capacidades de emprendedurismo. Yo tenía la idea y el deseo de quererlo hacer y yo, a mí no me da miedo hacer las cosas. Tengo algo que prefiero hacerlo y fracasar a nunca haberlo hecho y quedarme con el hubiera. Empresas Grandotas no creían en las redes sociales y cuando nosotros era nuestro día a día subir fotos de lo que estábamos haciendo, entonces yo dije, no, tengo que enseñarle estas prendas a mis amigas y de qué mejor manera que subiendo una foto al Facebook. Para ellas, los retos no significaron más que oportunidades y mediante un conversatorio junto al empresario Carlos Calleja expusieron a otras mujeres cómo alcanzar sus metas. Según el vicepresidente de la Fundación Calleja, ayudar a este sector a conocer cómo superarse se traduce en un camino para sacar al país de la difícil situación en la que se encuentra. Son realmente historias que inspiran, historias de superación, de éxito, de sueños realizados, de sueños que están en proceso de realizarse y como toda historia de emprendedor, con momentos altos y bajos, pero sobre todo una lucha persistente. Como parte de su proyecto Visión País, el empresario dice estar concentrado en conocer las necesidades de los sectores más necesitados, con el fin de marcar una vía hacia el desarrollo de El Salvador. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Y este viernes en Hechos AM se dio paso a una nueva sección para que usted conozca las buenas prácticas que están haciendo las empresas en el país y en el mundo. Veamos. El último recurso, así se llama el negocio de Elsie, una joven madre de 27 años cuyo sueño americano se vio truncado cuando un coyote la estafó. Con sacrificio, logró poner una pupucería. Luego de varios años y con esfuerzo tiene ahora lo que ella llama su microempresa, donde no solo vende pupusas, almuerzos y típicos, sino que ofrece una pequeña taberna para ver partidos. Sabe que no ha sido fácil llegar a donde está. El último recurso es una fuente de ingresos, es la base de mi familia, es la herramienta con la cual yo he podido salir adelante y superar muchas etapas en mi vida. Con ayuda de los programas no solo le permitió equipar su negocio con mesas, refrigeradoras y televisor, sino que aprendió técnicas de atención al cliente, inversión, mercadeo y finanzas. A implementar técnicas, a cómo manejar, a cómo hacer un balance, a cómo llevar mercadeo, un servicio al cliente, tácticas de trabajo. Del otro lado del Gran San Salvador en Santa Tecla vive Doña Dina. Te voy a seguir ayudando. Con su madre atiende Yasmín, un lugar donde venden antojitos típicos, cenas y almuerzos. Ella tuvo que dejar la costura para dedicarse tiempo completo al negocio. Con sacrificio me cuenta que pudo participar hace unos años de los talleres que ILC ofrece, cuyos diplomas con mucho orgullo los muestra no solo a la cámara, sino a todo aquel que llega. Este, por ejemplo, de llevar todo lo que uno va gastando, lo que uno va vendiendo, ¿verdad? Todo eso, pues, cosa que a veces, pues, o sea, yo no lo hacía, ¿verdad? Ambas tienen historias similares y es progresar. Así nos explica Carol Colorado, directora de Asuntos Corporativos de ILC, quien insiste en que un negocio no debe ser para subsistir, sino para generar empleo y crecimiento. Estas personas, estos empresarios son agentes de cambio en sus comunidades y nosotros le apostamos a fortalecer esta parte en ellos también. Ella fueron capacitadas bajo el programa de RSE, llamado 4E Camino al Progreso, que busca que todos tengan la oportunidad de mejorar la calidad de vida. En este caso, las pequeñas tiendas desarrollan sus capacidades y habilidades empresariales que van desde crear un presupuesto y asignarse un sueldo hasta mejorar la atención con el cliente. Por otro lado, más del 60% de clientes han asignado un salario y este tema es importante también porque ellos empiezan a ver a sí mismos como empresarios. Este es un indicador que a nosotros nos demuestra que ya se están separando las finanzas del negocio y las finanzas familiares y ya ellos saben que son empresarios y así ven a su negocio. Se han capacitado en los últimos siete años a más de 2.190 pequeños empresarios. El 80% de los clientes que han pasado por este programa son mujeres, lo que significa que las mujeres somos un segmento importante en el tejido empresarial de El Salvador. Bien, buenas, adelante, bienvenido, bien, gracias, adelante. Periódicamente la Constancia hace visitas para conocer el impacto del programa como una forma de medición y constatar que tanto la gente aplica lo aprendido. ¿Llevar algo en computadora? No, no, no. Son ocho de los 17 objetivos de desarrollo sostenible por un mundo mejor en los que trabaja ILC que van desde acción por el clima, producción y consumo responsable hasta trabajo y crecimiento económico. Pero industrias la Constancia no solo trabaja por un mundo creciente sino por un mundo más limpio donde buscan que los recursos naturales sean accesibles y seguros para todos. El programa estrella es Agua para Nejapa que se trabaja junto a Anda con miras a cerrar la brecha de acceso a agua potable en ese municipio beneficiando a la fecha a unos 4 mil 378 personas. La compañía también trabaja por un mundo más saludable con programas orientados a prevención de consumo en menores de edad, comercialización responsable de cerveza y educación vial. Esta última junto al Ministerio de Seguridad y la PNC. Bien, y Radio Sonora es más que una emisora en el día es lo que usted necesita escuchar somos información al instante y eso le garantiza que usted contará con las noticias necesarias para tomar las mejores decisiones. Radio Sonora en el 104.5 información al instante síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en Twitter e Instagram como Radio Sonora SB y por supuesto en Facebook como Radio Sonora El Salvador Al inicio de esta emisión le hablábamos sobre los recientes ataques que están sufriendo los elementos de la PNC. Bueno, el director de la Policía Nacional Civil ha reaccionado y los detalles los tiene la periodista Raquel Herrera. Raquel, bienvenida, cuéntanos. Compañeros, muy buenas tardes, así es, el director de la Policía Nacional Civil no descarta que los asesinos registrados en contra de elementos de la Corporación Policial en la última semana se trata de un plan de las pandillas para atacar elementos de la institución. Ha dado detalles por ejemplo de lo que sucedió en el caso de la gente asesinado en Hilo Vasco. Este hecho que ha sucedido hoy se da en circunstancias totalmente diferentes donde hasta lo que llevamos ahora sí pareciera ser una acción deliberada y conscientemente para atacar a miembros de la institución por su condición de ser policías. Esto obviamente el hecho sucedió apenas en horas de la mañana pero obviamente a medida que el tiempo transcurre vamos a ir decantando todos aquellos elementos que nos den las razones y los autores de lo que ha sucedido. nosotros lamentamos mucho que esto esté sucediendo no descartamos que esto pueda ser producto de acciones premeditadas y previamente planificadas es decir que haya una coordinación para hacerlo en el hecho que sucedió hoy en la mañana no tenemos detenidos hay dos personas retenidas que están brindando información importante pero no tenemos detenidos ahora en cuanto a los otros hechos yo ya di declaraciones incluso en los hechos de Santa Rosa de Lima hay 11 personas que están aportando importante información para la investigación y tenemos formalmente detenidos en el caso de la campanera a dos personas a un pastor y a su hermano que también están aportando importante información en la investigación y que en ese caso en particular y es que en lo que va del año ya suman 10 policías que han sido asesinados a manos de estructuras criminales además de dos elementos de la fuerza armada y un custodio de centros penales el ministro de justicia Mauricio Ramírez Landa Verde aseguró que las personas detenidas serán trasladadas al penal de máxima seguridad todas aquellas personas que resulten responsables involucradas en estos hechos deben ser sometidas al régimen especial penitenciario el régimen especial penitenciario que entre otros aspectos incluye el aislamiento total estamos entonces ya en la dirección general de centros penales creando las condiciones en el centro penal de seguridad de Zacatecoluca y bueno las autoridades han asegurado que además de dar instrucciones explícitas de trasladar a centros penales de máxima seguridad a los responsables de los asesinatos de los últimos agentes también se han tomado otras medidas a nivel administrativo que de alguna manera prevenga a los agentes o a los cuerpos de seguridad de estos ataques de pandillas para evitar más bajas dentro de la corporación o de otra institución de la fuerza de seguridad este es parte del informe que les tengo a esta hora regreso con ustedes buenas tardes gracias gracias Raquel lamentable información las autoridades dicen que están haciendo todo lo posible para capturar a las personas que ataquen a la corporación así es vamos a estar pendientes así nos despedimos gracias por habernos acompañado disfrute su fin de semana buen fin de semana cuídese gracias 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 por ver el video.